Oh sayas, tend abundant times Oh sayas, tendaha un mi galaxy Cada una compañera allí Esa sería la una compañera allí Todo el mundo está en maverso Esa es la unión Lo contando sobre este lugar O sayas, tenda una compañera allí Yo como cuando eu soy Elgate Beer Mira un bien Todo el mundo está en maverso Esa es la unión Lo contando sobre este lugar Esa es la unión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!